Hola, la mayoría de las personas tienen una mezcla de información verdadera y falsa y creen que toda la información que tienen es verdadera. Por eso cuando utilizan información falsa para tomar una decisión siempre encuentran conflicto, sufrimiento y desarmonía porque lo falso siempre genera sufrimiento y lo verdadero siempre genera armonía. Si quieres tener paz, confianza en estos tiempos difíciles pero que son de una gran oportunidad y si quieres terminar con el miedo y la incertidumbre necesitas información de sabiduría, información verdadera. Mi nombre es Fernando Malcún y por más de 20 años me he dedicado a investigar, recopilar, verificar y compartir información para que la conciencia evolucione. Información que siempre genera resultados de armonía en la vida de quien la usa. Y ahora quiero invitarte a unos encuentros de luz con información para iluminar tu mente y aliviar tu alma con herramientas prácticas para ser feliz, abundante, saludable y rodearte de buena compañía. Los encuentros serán en vivo por la plataforma Zoom y recibirás en ellos una hora y media de información, tendrás una hora de preguntas y respuestas además y el video quedará grabado para que tú puedas verlo las veces que quieras. Para más detalles y reservar tu lugar, visita crealidadrayiteintermediamalcún.com en Encuentros de Luz o comunícate en México al WhatsApp 1667-320-0921. Acompáñame.